Melodía triste, un boli tinta y hoja Google tiene ya floja en momentos de despiste Quizás todo es un chiste y despierte al pensar Que la vida no está mala si se trata de soñar Con palos como siempre lucho al ciento por ciento Mis hermanos aquí dentro, enemigos de recuerdo Si algo he descubierto, mantenerme real Quizás esté avanzando al dar dos pasos atrás Corre en una dirección opuesta a la del resto Quizás muera de hambre si viviera de esto Rallado con el mundo porque él me dio la espalda No me sentiré estafado si algún día me defraudan La inocencia de niño ya desapareció Hecho de menos no saber que cuanto más sepa peor Nunca hubo un cop, pero sí muchos colegas Quizás muera entre dudas en un mar de respuestas Esto va por los míos, y nicks y rap record No son hermanos de sangre, pero sí de corazón El latir del bombo y caja ya se desvanece Siempre seremos reales por mucho que nos cueste En cada momento y en cada segundo Borra sus lamentos, escapa su mundo En cada lugar, en cada sentimiento Hunde sus lágrimas, el chico de cemento Y es que así me presento, no, no soy perfecto Jamás lo busqué, porque sí lo llevo dentro Día a día yo represento a sonido crónico Otra en el sol está tan atento y poco a poco va pasando el tiempo Cada vez más loco, pero sigo aquí dentro Y nadie estudió, dándolo todo Con mis hermanos, ese es el modo Drogándonos para no pensar Somos los cielos de tu copa cuando se te empieza a huar Ojos llorosos al bañarse el mar Lo siento chica guapa, solo vine a molestar Lo que encuentro cuando dejo de buscar es Gente que no para de drogarse Para no pensar y es cuando empieza a ahogarse Cuando empieza el mal, cuando las ideas hacen daño Veneno y magia, lo segundo se va con los años Quemando lo que queda, solo queda dar las gracias Dime que decías, días de agonía Cerrando la hemorragia y a veces la mirada fría Salgo de casa, tú que miras Al final vais a acabar con mi alegría Yo no soy así, hoy quiero vivir Quiero ser feliz, pero no es fácil Y afilo la punta de mi lápiz Al filo del fin con mis rappers en un min Te demuestro lo que sabes y Desde el inicio recuerdos imborrables El lunch, el mar, Phoenix, rap record Drogándonos para no pensar Somos los cielos de tu copa cuando se te empieza a huar Ojos llorosos al bañarse el mar Lo siento chica guapa, solo vine a molestar Drogándonos para no pensar Somos los cielos de tu copa cuando se te empieza a huar Ojos llorosos al bañarse el mar Lo siento chica guapa, solo vine a molestar I can't stop I can't stop ¡Suscríbete al canal!